Este sábado a partir de las 9.40 de la mañana comenzará una de las fiestas gastronómicas más grandes de la comuna de Los Sauces. Se trata del camarón, en el que emprendedores de la zona pondrán a la mesa exquisitas preparaciones a base de este crustáceo. Tenemos las empanadas, el ceviche, el estofado, tenemos también la pizza, tenemos múltiples platos con quinoa, también tiene otro valor agregado que vamos a trabajar algunos platos con quinoa, con nuestro merquén de nuestras emprendedoras de la comuna. Tenemos todo un complemento de productos de la comuna. Una celebración que por séptimo año se desarrolla en las tierras ausinas que nace para fortalecer el turismo. Así que yo quiero hacer una invitación a todas nuestras amigas, amigos de la novena región, esta hermosa región de la Araucanía, de participar de esta gran fiesta familiar que comienza a las 9 de la mañana con la extracción en La Vega, que se asigna, digamos, en el transcurso de la mañana, donde durante, en el transcurso de dos horas, se extrae este camarón, este crustáceo exquisito. Después tenemos el almuerzo donde nos visitan alrededor de 1.500 personas todos los años. Una fiesta familiar muy entretenida. La municipalidad de Temuco recibió 110 millones de pesos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para implementar un operativo veterinario de vacunación, de parasitación e implementación de microchip de identificador para las mascotas que vivan en la ciudad, aumentando la tenencia responsable de mascotas. Es un orgullo para nosotros poder decir que aquí en Temuco se está estableciendo uno de los proyectos más grandes de Chile con una inversión de la Subdere que supera los 110 millones de pesos, apuntada a la esterilización y a ponerles un chip de identificación a más de 5.000 mascotas de los sectores más populosos de Temuco. Siempre hubo un problema, la gente manifestó que la ley Cholito podía generar ciertos costos para las familias más vulnerables, y nosotros desde el gobierno, el presidente Sebastián Piñera, ha definido un monto de dinero importante, no solo para Temuco, sino que para toda la región, que permita poder precisamente cumplir con la ley, cumplir con esta ley apuntada a nuestras mascotas que nos hacen tanta compañía en nuestras casas, sin incurrir con gastos que vayan fuera del presupuesto de la familia. Nosotros con estos recursos vamos a hacer alrededor de 5.000 esterilizaciones de identificación de perros y gatos. Esto hay que sumar a las más de 16.000 esterilizaciones que ya se han hecho en nuestra comuna, y es por eso que estamos muy contentos con esto, porque esperamos que muy pronto, con la tenencia responsable de Mascota, no tengamos más perros en la calle, sino que los perros en cada una de nuestras casas, cuidado como corresponde. La Subdere hizo un llamado a que más municipios postulen a sus proyectos. Y aquí va a depender de la eficiencia de los alcaldes, y aquí un llamado a los municipios de toda la región a que no dejen de postular a sus proyectos, tanto para la esterilización como también para la contratación de un veterinario exclusivo para cada municipalidad, cosa que también estamos haciendo desde la Subdere, exclusivo para la tenencia responsable de animales de compañía. Los fondos para los proyectos superan los mil millones de pesos, dinero que irá a beneficio de quienes tienen mascotas en sus hogares, pero no los recursos para gostear los gastos.